¡Poco Yaxo! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Mano, mano, mano arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Tres, tres, tres! ¡Dos, dos, dos, uno! Todos saben que el poco la rompe. A mí no un beat bone o un n y la combe. Un n y la combe. Todos saben que el poco es un hombre. A mí me da igual el nombre. Yo vine para romper los moldes. No me acordé, pero estuve acorde, viviendo al borde del cincel. Quiero un pincel para hablar de mí, ya que yo ya no puedo hacerlo. Hablando con Sherlock de que es un free y por qué hacerlo así. Ya no sé por qué mentir. Me miro a la cara y soy un reptil. ¿Cómo? Ya todos lo saben, ellos lo dicen por mí, así que yo ya no tengo que acabar. Los quieren el camino labrar. Yo vengo a ladrar. Porque siempre he sido un gran ladrador. Un perro, un negro mordedor. Dicen que es un ratón, pero poquito queso mucho roedor. Estoy alrededor porque la baja viene a favor. Como un gol en contra. Este remonta al partido 2-2. No quiero un pleito. Están jugando los nervios. Esto es Juan, un shoutout para el Sergio. Para los dos, para el que está ahí y para el que está en el estudio. Yo hablo conmigo porque soy mi Dios. Me miro en el espejo y no me acomplejo. Yo estoy hablando del espejo, los pulpos del rejo. Y Dios la sigo y mi amigo soy yo. Última. Si no me encuentro me voy a perder porque también perdí el control. No quiero perder ese rol. Soy pura baba, like caracol. Cambio. Yo le meto pura pava, like caracol. Él no cree siempre en esto. Calanico, también una glock. Madre mía, cabrón. Parece la recanación. ¿Cómo le meto disparos de glock? El carro de Bob Smoke. ¿Qué va a decirme, McBrown? Le meto en el altavoz. Suena con la sensación. El público con la conmoción. Hermano, no tengo aditivo. Lo sigo, lo rimo de un modo que parece cognitivo. Vivo por la adicción. Ay, ay, yo no pienso en mi tama. Ay, ay, yo pienso que sea cama. El foco dice que soy un reptil. Yo soy un reptil. Sangre fría y gusto a la escama. Madre mía, ya no sé cómo acaba. Me escogió manía la profesora y la mamá. Porque en catequesis el nocre no entraba. Siempre entraba con las bambas manchadas. Dale rabia, dale rabia. Veo cómo llora el niño, el simio en la quimioterapia. Yo estoy entrando por Narnia. La mano de Dios, la espada de Caspian. Yo, yo, dale con delay. Oh, oh, dale más al play. Mi novia me ha dicho de hacerme un OnlyFans. Porque tengo más sombras que Grey. Dale al play. Oh. ¡Tres, dos, uno! No crees un asesino solo en el pasillo. Veo cómo cierran todos los pestillos. Es normal por lo que muero y por lo que vivo. Rapear conmigo, duerme tranquilo. Hilo, kilométricos que hilo. Vivo, detrás de la sombra hay el sigilo. Tiro, todo lo que tengo lo recibo. Moriré de pie, pero naciré jodido. Hermano, no hay excusa. Si tú eres la muerte, te voy a quitar la blusa. Conmigo no hay excusa. Todos saben que soy el padre del musa. No lo conocen, soy el mejor. Tú tienes a la muerte delante. Pero Cervantes mira su pluma mejor. Tú no eres el padre de musa. El padre de musa nunca pone excusas. Él no cree la revelación en Canarias. Un apotema y otra hipotenusa. Hierba hipotrónica. Lo mío no es lógico, es paradójico. Voy a hacer que cagues líquido. A mí suena duro y nítido. Barra, calistenia. Hablo de tablas, fitenia. Hablo de otros mundos como Ilenia. No puedes hablar si el cáliz no lo tenía. Vuelvo para atrás para poder encontrar el rumor en la melodía. Tú al paso de los días, ya no sabes a quién mirar. Una mirada escondida hable más que un paladar. Con paladar, yo soy insatiable. Tenía el cáliz, vi los portales. El cáliz de fuero de Harry Potter. Voldemort naciendo en charcos de sangre. Yo he superado el hambre. Público único en la muchedumbre. Mi abuelo se moría con hambre. Y se despertaba por las noches con calambre. Hermano, yo sé lo que narro. Por eso al no creo y lo meto en el barro. El puto cabrón siempre va de Voldemort. Y era una putita, fue la marca del cigarro. Soy indestructible. Contra mi eres invencible. Incluso te me escondiste. Ponte delante, quiero ver tu cara triste. Tejo. 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 Pulau. Izquierda al poco. Derecha a Nocre. ¡Se la lleva Nocle!